Hola y bienvenido a Aprende Yoga con Goyi. Hoy tenemos un vídeo de Vinyasa. Entonces vamos a fluir, movimiento y respiración. ¿Vale? Para eso, primero nos venimos aquí al inicio de la esterilla y vamos a centrarnos un poco, a colocar entonces pies juntos, piernas firmes, si ves que los pies juntos es complicado, sepáralos a lo ancho de tus caderas, piernas firmes, abdomen recto, espalda también estirada, hombros abajo. Vamos primero a empezar con las manos aquí en posición de rezo, cerrando los ojos y vamos a ir preparando cuerpo, mente y alma para la clase de hoy. Intenta mantener también aquí el equilibrio con los ojos cerrados, anclarte bien al suelo. Inhala por tu nariz y exhala por la nariz. Vale, voy abriendo ahora los ojos poco a poco. Vamos a empezar haciendo unos saludos al sol, no se olviden a mascar a... Entonces inhala, brazos arriba, exhalo, brazos abajo, abdomen cerca de los muslos, inhalando, alarga espalda, exhalo, manos al suelo, plancha y vamos a chaturanga, abdomen bien firme y codos pegados al cuerpo. Inhalando, estiramos brazos, perro boca arriba, exhalo, cadera atrás y perro boca abajo. Inhala, exhalo, anda hacia adelante, inhala, alarga espalda, exhala, uttanasana, cabeza abajo, inhala, brazos arriba y exhalo y brazos abajo. Vamos a hacer otra ronda. Inhalo, exhala, uttanasana, uttanasana, cabeza abajo, inhala, larga espalda, exhalo, plancha y chaturanga, abdomen bien firme, codos pegados al cuerpo. Inhalando, estiramos brazos, perro boca arriba, exhala y perro boca abajo. Alargando aquí bien la espalda, inhala, exhalo, ando o salto hacia adelante, inhala, alarga espalda, exhala, cabeza abajo, uttanasana, inhala, brazos arriba, exhala y brazos abajo. Y la última ronda. Inhalo, subo brazos, exhalo, cabeza abajo, uttanasana, ve conectando con tu respiración, inhala, alarga espalda, exhalo, plancha, abdomen bien firme, chaturanga, codos pegados al cuerpo. Inhalando, perro boca arriba, exhala, cadera atrás, perro boca abajo, coge aire, exhalo, ando o pego un saltito hacia adelante, inhala, alarga espalda, exhalo, cabeza abajo, uttanasana, inhalo, brazos arriba, exhalo y brazos abajo. Vale, vamos a ir hacia el suelo, inhala, brazos arriba, exhalo, cabeza abajo, uttanasana, inhala, alarga espalda, exhala, plancha, y apoyamos las rodillas en el suelo, manos al suelo, rodillas al suelo, y vamos aquí a la vaca y el gato, inhalando, arqueo espalda, cabeza arriba, exhala, redondea espalda, barbilla el pecho, inhala, exhalo, 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 continúa a tu propio ritmo, moviendo vértebra, vértebra, fluyendo con tu respiración, el último, inhala, vuelvo al centro, pie derecho, pierna derecha, se estira hacia atrás, inhala aquí, exhalando, pongo mi pierna por el lado derecho, todo lo que pueda, hacia adelante, coge aire ahora, brazo derecho hacia arriba, abre el pecho, exhalo, abajo, inhala, izquierda arriba, y exhalo, abajo, vuelvo a poner las manos en el suelo, levantamos la pierna, la ponemos detrás, inhala aquí, exhalo, barbilla, al pecho, al suelo, inhalando, pie al suelo, vete a la cobra, codos flexionados, y ya exhalando, cadera arriba, y perro, boca abajo, vamos a repetir al otro lado, apoyamos las rodillas en el suelo, inhala, pie izquierdo detrás, exhalo, lo paso por delante, y lo apoyo en el suelo, inhalando ahora, brazo izquierdo arriba, exhalo, abajo, cambio de lado, inhalo, derecho arriba, y exhalo, abajo, manos al suelo, levantamos la pierna, y la pasamos por detrás, coge aire aquí, exhalando, barbilla al suelo, pierna al suelo, desplázate, inhala y ve a la cobra, codos flexionados, exhalando, volvemos al perro, boca abajo, conéctate aquí con tu respiración, inhalo, y exhalo, inhala ahora, levanta pierna derecha arriba, exhalando, rodilla a codo derecho, inhala atrás, exhalo, rodilla a codo izquierdo, inhala, vuelvo atrás, exhalo, al derecho, vuelvo atrás, y exhalo, al izquierdo, vuelvo atrás, pierna al suelo, y de aquí, vamos a inhalar, en el perro boca abajo, exhalando, vamos moviendo, vértebra a vértebra, hasta ir a la plancha, y luego inhala, flexiona, y vuelvo atrás, exhalo, plancha, inhalo atrás, mueve vértebra a vértebra, fluyendo, cambiamos ahora el movimiento, inhalo, flexiono rodillas, me desplazo hacia delante, y luego empujo aquí bien el suelo, y atrás, flexiono, voy delante, empujo, y atrás, el último, apoyo las rodillas en el suelo, me voy a la posición del niño activo, con las rodillas separadas, bajo, mi cabeza al suelo, brazos estirados delante, inhalo aquí, alargo un momento las espaldas, exhalando, profundizo, alargo aquí todos mis brazos, me muevo hacia el lado derecho, con las manos, con la respiración, muévete ahora al lado izquierdo, volvemos ahora al centro, y volvemos al perro boca abajo, inhalamos ahora pierna izquierda arriba, exhalo, rodilla a codo izquierdo, inhala atrás, rodilla a codo derecho, ve creando, observando cómo se crea energía en tu cuerpo, inhala atrás, exhalo, codo izquierdo, inhala atrás, exhalo, codo derecho, inhala atrás, y ya pierna al suelo, cambiamos de pierna, inhalamos, pierna derecha arriba, exhalo, coloco el pie entre mis manos, inhala, brazos arriba, abre el pecho, brazos flexionados, exhalamos, vamos a fluir, rodilla al suelo, estiramos pierna delante, y brazos hacia atrás, inhala, vuelve delante, si puedo levanto rodilla, exhalo, rodilla al suelo, estiro pierna, y brazos detrás, aguantando el equilibrio también, inhala, exhalo, exhalo, inhala, y exhalo, el último, inhalo, y exhalo, manos al suelo, levanto rodillas, y cambio de pierna, inhalando, pie izquierdo delante, brazos arriba, abro brazos, exhalo, rodilla al suelo, estiramos pierna izquierda, brazos detrás, abdomen cerca del muslo, inhala, arriba, exhalo, rodilla al suelo, aguanta el equilibrio, brazos detrás, ve fluyendo, inhala, exhalo, tres más, inhala, exhala, 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 dos, fluye, observa tu cuerpo, conéctate con esa respiración, lenta, y el último, manos al suelo, levantamos rodillas, y perro, boca abajo, inhalando, ahora levanta pierna derecha arriba, flexiona la pierna, abriendo aquí bien la cadera, abro, abre, todo lo que puedas, y pie al suelo, inhala, ahora estiro brazo, cuerpo hacia arriba, exhalando, volvemos, pierna al suelo, y cambiamos de pierna, inhala, pierna izquierda arriba, abro bien la cadera, pierna al suelo, inhala, cuerpo arriba, exhalo, y vuelvo, me conecto aquí con mi respiración, rodillas al suelo, suelta las muñecas, muévelas, muy bien, nos ponemos de rodillas, separando las rodillas a lo ancho de las caderas, inhala ahora, brazos arriba, exhalo, cabeza abajo, al suelo, y brazos detrás, glúteo pegado a los talones, inhalo arriba, exhala, inhala, y exhala, dos más, vuelvo arriba, abajo, y ya vuelvo arriba, suelto los brazos, entrelazo las manos detrás de la espalda, abre el pecho, coge aire, y exhalando, cabeza al suelo, y estiro aquí bien los brazos, abriendo hombros, voy acalmando el cuerpo, vuelvo, muy bien, vuelvo, y suelto, nos vamos al suelo, zúmbate, boca arriba, la cadera al suelo, pies también planta de los pies al suelo, y manos al lado del glúteo, inhala ahora, levanta la cadera arriba, y brazos arriba, como si fuera una ola, exhalo, cadera abajo, y brazos abajo, inhala, cadera arriba, brazos arriba, y exhalo, y vuelvo, inhala, exhala, inhala, exhala, 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 el último, rodillas aquí al pecho, balanceate un poco de lado a lado, soltando la espalda, dándote un masaje, exhala, 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 recalmando la respiración, liberando el cuerpo, gírate hacia un lado, siéntate, y vamos a terminar la clase, ya aquí, pero, te recomiendo sí o sí, hacer este vídeo de Shavasana, a no ser que quieras hacer otra práctica también, haz este vídeo de Shavasana, o por lo menos quédate aquí tumbada en la esterilla, dos minutos, tres como mínimo, ¿vale? para relajar por completo el cuerpo, y finalizar la práctica correctamente, espero que te haya gustado este vídeo, y nos vemos entonces en la clase del próximo día, en la clase del próximo día, ¡sabes! 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 Gracias por ver el video.